Hola, mi nombre es Antonia. Comencé leyendo 320 palabras por minuto y terminé leyendo 1835 palabras por minuto. Mi experiencia en evoluciones fue muy cómoda y agradable y agradezco a las monitoras por apoyarme en mi camino. Mi nombre es Nicolás Paul Calvario Borges. Empecé con 81 palabras por minuto y terminé con 2015 palabras por minuto.